La hermandad de Santa María de España te invita a disfrutar de la fiesta de la caca de la burra paca. Ven a divertirte con nosotros a las inmediaciones del Belén Viviente de Beas, este sábado, 16 de marzo, desde las 12 de la mañana. Buenas tapas, música y la actuación en directo de la chirigota de Beas y uno de Trigueros. Además, te puedes llevar mil euros si la caca de la burra paca cae en tu parcela. Ven a divertirte con la hermandad de Santa María de España. Tu colaboración es importante. ¡Te esperamos!